Asi vea Andi, 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 andi Esa, y acuyo andi Todo lo pongo acá Si, si Ya A ver Si Ahí Ya, aquí A usted Mata, mata Mata Ese Ahí Ahí En Ese Eso A ver A ver acá En la mano Indica En la mano Chupa Para arriba Para arriba Para que entre ¿Qué pasó hasta la garganta? A ver, indica en la mano. Así hagas. Ya, mándate. Para arriba, alza. Alza para arriba. Ya, para arriba. Eso, así. Oye... Más a ver... Más a ver. Más a ver. ¡Ey! ¿Cuál es? ¿Qué es? Estoy bien, blanco. Es quinzo. No, el agua y el agua se acaba... Comen, Marilette. hay agua pero no como espere, espere para darte agua hay agua yo primero vamos 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 toma 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 ahí sí aplástenlo con una de cerca vamos con una de cerca y los ojos también jajajajajajaja Cuando ella entra, ya siente. Ahí va la princesa. Ahí está. Lloran. No, viene eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. ¡Vamos! Más sagazes.